...cooperar en la lucha contra el narcotráfico, ¿lo recuerdan? Bueno, ahora yo les voy a decir qué es lo que yo creo, pienso. Nosotros hicimos análisis aquí, sentaditos, y conociendo como se conocen varias intervenciones que ha hecho el gobierno norteamericano en gobiernos legítimamente constituidos, intervenciones que han sido impunes porque no ha habido organismo internacional que detenga a los Estados Unidos y que lo detenga en su afán por buscar y esquilmar, robar los recursos naturales de los países que tengan gobiernos no obedientes a la línea del Departamento de Estado norteamericano. Yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero es mi tesis, que el gobierno norteamericano, la CIA, específicamente, con un títere que tienen en la presidencia de los Estados Unidos como Obama, y una muy activa vicepresidenta de los Estados Unidos que es Hillary Clinton, que estuvo recientemente también haciendo su girita, pues, por Latinoamérica, yo creo que, y ahora nos vamos acá, a donde están estacionadas las tropas norteamericanas, que el estacionamiento de tropas, si te retiras un poquito, te agradezco, gracias, las tropas estacionadas acá en Costa Rica, a mi modo de ver, ojalá me equivoque, se convertirían en, digamos, cabeza de una fuerza multinacional, ¿verdad? la excusa es simple. Si nos vamos a este cuadro, la excusa es que en territorio del Zulia, en la Guajira, primero por lo... yo estuve incluso por allí preguntando, es la de más fácil acceso, la parte de arriba del Zulia, ¿verdad? en el Zulia harían algo similar a lo que hicieron en Ecuador, supuestamente para buscar pruebas de campamentos guerrilleros y de narcotraficantes, siempre tomando como excusa la la lucha contra el narcotráfico, y estas fuerzas estacionadas aquí en Costa Rica, las fuerzas estacionadas aquí en Costa Rica, serían convocadas como líderes de una fuerza multinacional, incluso aplicando la carta la carta interamericana de la OEA, la carta democrática, perdón, en donde tengo la impresión de que participarían fuerzas muy pequeñas por cierto, de Honduras, de Panamá, Costa Rica no, porque no tiene ejército, Colombia, con las siete bases norteamericanas, Chile, ¿verdad? Perú, si es que, como debe ser, hay respuesta por parte del ejército venezolano, o de las fuerzas armadas venezolanas, fuerzas armadas bolivarianas, y del pueblo venezolano. Uno se pregunta qué tan lejos pueden llegar ellos, y nosotros tenemos que recordar al plan Balboa, el plan Balboa hablaba de la ocupación del Zulia, ¿eh? No, no venida a las fuerzas desde, desde Costa Rica, pero sí desde, desde Puerto Rico, en aquella oportunidad, el plan que ellos manejaban, y yo pienso que ellos están pensando muy seriamente en montar un gobierno provisional en todo lo que yo llamo la media luna, que sería Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira, sobre todo en los gobiernos de Táchira y del Zulia, una media luna declaran un gobierno, un gobierno provisional, un gobierno declarando al gobierno central, al gobierno revolucionario, declarándolo ilegítimo, y allí comenzaría la etapa de invasión, eso sería ya en, en, en el último término, es el plan Balboa, lo que pasa es que ahora, y vuelvo a repetir, desde el año 2002, la CIA ha venido refinando los, los mecanismos de intervención, aquí sería utilizando, fuerzas aliadas de ellos, dentro de un organismo desacreditado como la OEA, y utilizando fuerzas de esos países para legitimar una intervención en el occidente del país. Yo conversaba hoy con una persona y me decía que también había la posibilidad de una intervención por el lado de Guayana, sobre todo después que se implementó el plan Caura, que el plan Caura les tocó los intereses a gobiernos como el de Israel y de los Estados Unidos por supuesto, que es la explotación del oro y se le llegó, nosotros llegamos a sacar acá la cifra, se le llegaron a quitar creo que más o menos una tonelada hablábamos, una tonelada de oro mensual dejaron de percibir el gobierno israelí y todos los que tienen que ver en la explotación de oro de Guayana y otros minerales. Pienso que los recursos de Venezuela son ahora mismo el, yo diría que hasta de urgente necesidad incluso los recursos acuíferos para el imperialismo norteamericano. Es más, yo voy más allá, yo declaré hace poco, lo dije en un programa acá, que yo tengo la ligera impresión de que Estados Unidos se puede lanzar un conflicto bélico en cuatro frentes al mismo tiempo para prevalecer como policía mundial tal como lo hizo después del 11 de septiembre. Es decir, no le costaría nada provocar conflictos bélicos en Irán, en Irak, en Corea y Venezuela. de hecho creo que eso lo tienen lo tendrían estudiadito la posibilidad de hacerlo. Esto no lo dicen los medios los medios privados ni lo van a decir. De hecho Globovisión hoy se comportó de la manera más asquerosa con relación a un problema que nos atañe a todos los venezolanos. Yo insisto y quiero decírselo claro y raspado a todos y cada uno de los venezolanos independientemente de su ideología. Y les voy a recordar lo que sucedió en Panamá acá en Panamá en Panamá volaron quemaron arrasaron un barrio llamado El Chorrillo en la intervención para sacar a Noriega y esa fue la excusa y recuerdo que la excusa también fue narcotráfico lavado de dólares y narcotráfico y allí lo primero que bombardearon fueron los barrios que tenían fama de ser más combatientes más nacionalistas más nacionalistas panameños el que crea que en una intervención gringa o en una fuerza multinacional encabezada por los gringos se va a salvar porque le diga a los gringos que es antichavista está equivocado ahí van a hacer como decía Betancourt van a disparar primero y averiguar después el objetivo es simple el objetivo es acabar con el mal ejemplo que implica Venezuela que implica Ecuador que implica Bolivia y que implica Uruguay y todos los países que en este momento están tratando de hacer revolución o están tratando de hacer gobiernos progresistas caso específico argentino en gobiernos legítimamente constituidos intervenciones que han sido impunes porque no ha habido organismo internacional que detenga los cooperar en la lucha contra el narcotráfico ¿lo recuerdan? bueno ahora yo le voy a decir que es lo que yo creo pienso Estados Unidos y que lo detenga en su en su afán por buscar y esquilmar robar los recursos naturales de los países nosotros hicimos análisis aquí sentadito y conociendo como se conocen varias intervenciones que ha hecho el gobierno norteamericano que tengan gobiernos no obedientes a la línea del Departamento de Estado norteamericano yo creo a lo mejor estoy aquí